Bien, ¿qué tal, amores? Bienvenidos a una edición más de Clase de Cutarrazo. Hoy en horario especial porque hemos estado transmitiendo ya el primer partido de lo que es la semifinal en el Campeonato Nacional de la Categoría Preinfantil. Reciban como ustedes, como siempre, un cordial saludo de este amigo y servidor Aurelio Ortiz, hoy en compañía de Roset López, para hablar de mucho béisbol Roset, sobre todo el Campeonato Nacional de la Categoría Mayor y, por supuesto, lo que sucedió ya en la primera semifinal de la Categoría Preinfantil y lo que viene después de Clase de Cutarrazo, que es la segunda llave de semifinal. Los buenos días nuevamente, Roset. Buenos días, Aurelio. Sí, como siempre, un placer estar por acá. Ayer se dieron resultados interesantes en el béisbol mayor, en donde yo sé que Aurelio está contento porque Cocle sacó la victoria y le quitó el invicto a Panamá Metro en ese gran partido. También se dio el Clásico de Azuero, que fue transmitido por Cos, por mi compañero Aurelio, y vamos a estar hablando un poco de eso aquí más adelante. Así es, y precisamente vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hablar de lo que fue el Clásico de Azuero, un encuentro que tuvimos la oportunidad de transmitir ayer en vivo y en directo en las pantallas de Cos, directamente desde el estadio Claudio Nieto Caballero, en Monagrillo, la novena de Los Santos, apoyado en un gran trabajo de Manuel Campos, que ponchó a 13 herreranos. Increíble Manuel Campos, estuvo ayer indomable el derecho herrerano que juega para el equipo santeño. Al final dominó a placer a la ofensiva del equipo herrerano. Campos trabajó ocho episodios, un tercio, le conectaron solamente seis imparables, permitió dos carreras, volvió a dos y ponchó a 13. Para llevarse el triunfo, Abraham Atencio Hijo, trabajó los dos autos restantes para preservar la victoria del equipo de Los Santos. Por el equipo de Herrera, cargó con la derrota Alexander López, que trabajó tres episodios, permitiendo cuatro imparables, seis carreras, todas limpias. Volvió a tres, ponchó a uno y permitió dos cuadrangulares. También trabajaron por el equipo de Herrera, José Mendoza y Rafael De León. Por el equipo santeño, que anotó una carrera en el primero, cuatro en el segundo y una más en el cuarto. Los mejores a la ofensiva fueron Belarmino Campos, que dio de 3-1, con una carrera anotada, tres empujadas, un largo cuadrangular por la patrulla derecha. Y Kevin Ballesteros, que sonó de 3-2, con dos carreras anotadas, una carrera empujada, una base por bola, un largo cuadrangular también por la patrulla izquierda. Félix Garosemena se fue ayer de 2-1, con dos carreras anotadas, una empujada, dos bases por bola. Y el otro que destacó a la ofensiva por el equipo de Los Santos, fue César Cortés, que dio de 4-1 en ese compromiso. Por el equipo de Herrera, el mejor a la ofensiva anoche, lo fue Julio Burgos, que conectó de 1-1. Ese imparable fue cuadrangular para romper el cero que le tenía a Manuel Campos en el octavo episodio. Anotó una carrera, empujó otra, y también destacó a Agdiel Alonso, que conectó de 4-2 en ese partido. Daniel Diago, también que entró a jugar luego en el partido, conectó de 2-1 con una carrera empujada. Así que victoria para el equipo de Los Santos. Cobraron venganza a Roset después de esa derrota que sufrieron en el primer partido en su casa. ¿Sabe qué me sorprendió? Que ayer en clase de Gutarroso usted tuvo una entrevista con unos niños, ¿se acuerda? Y los niños decían que el resultado iba a ser 6-2, pero en favor a Herrera. Lastimosamente le salió a favor de Los Santos, pero yo me quedé y dije, oye, mira los muchachos cómo saben. De verdad que sí. Ayer yo estuve viendo la repetición de clase de Cutarrazo y en efecto caí en cuenta. Esta jugada fue bárbara. Sí. Del campo, del segunda base al campo corto, la hizo de fantasía allí. Miren cómo se la pasó a Tello y Tello completaba con Javier García la jugada de doble play. Pero lo cierto es que sí, los niños atinaron al resultado, pero no le atinaron al ganador porque ellos daban a Herrera. A Herrera. Pero fue el equipo santeño el que sacó la garra y consiguió la victoria. Ahora vamos a escuchar declaraciones después de ese partido que le dieron los jugadores del equipo de Los Santos a nuestra compañera, Memphis Colina. A pesar de esas carreras, tienes que irte satisfecho con la gran labor que terminas haciendo hoy. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la entrevista. Bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas y el equipo batió a la hora oportuna e hicimos las carreras. Y bueno, me mantuve sacando los hagos, sacando siempre el primer hagos. Y bueno, gracias a Dios pudimos salir con la victoria. ¿Cuál fue ese picheo estrella que hoy más utilizaste para dominar a este equipo de Herrera? Sí, bueno, me estaba utilizando la recta para marcar y para terminar era el slider que estaba utilizando mucho. Alano, lo que se siente para ustedes también de conseguir el triunfo en un clásico de Azuero, porque el año no lo comenzaban ustedes ganando estos juegos que son tan importantes, tan históricos. Sí, bueno, es un juego muy difícil porque los dos equipos juegan a ganar y se juega fuerte la pelota. Y bueno, gracias a Dios pudimos hacer la carrera y me mantuve hasta el final. No pude sacar los hagos, pero vino Abraham y pudo sacar los hagos que se necesitaba. Y para ti quizás sentimientos un poquito encontrados, puede ser, ¿no? Porque Herrera viene siendo su provincia. Sí, bueno, sé que uno tiene que venir a hacer su trabajo estando con cualquier equipo y gracias a Dios pude hacer trabajo y salimos con la victoria. Alame, el noveno episodio, ¿tenías la mentalidad de sacar esos últimos tres outs o te cambia todo por esa base, por bola que terminas dando, se te va a cuenta máximo? ¿Cuál era el plan para ese noveno episodio? Sí, el plan era sacar el noveno, pero no se dieron las cosas y comencé boleando y después me dieron hit. Bueno, ya el manager sintió como que ya no daba más. Bueno, ya vino Abraham y pudo sacar los hagos. Mándale un mensaje a esa afición que siempre está pendiente de sus partidos y que hoy por la pantalla de post estuvieron en sintonía. Sí, bueno, a la fanaticada de los santos que mañana jugamos en casa y que nos vayan a apoyar. Que el equipo está fuerte y vamos a seguir con el triunfo. Gracias. Correcto, con Belormino Campos, soy un hombre importante a la ofensiva para el equipo de los santos. Lo principal es la sensación de ustedes, ¿no? De quedarse con este triunfo y que quizás con ventaja o con tranquilidad pudieron estar. Bueno, sí, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Sí, muy importante este triunfo para poner una buena posición en la tabla. Sí, fue una gran importancia en la ofensiva hoy y gracias a Dios sacamos la victoria que es lo principal. A la vez del cuadrangular, del momento, ¿esperaste algún picheo específico o cómo terminó pasando? Bueno, él me abrió con una bola y yo me la quedé esperando el picheo que me recta y me la tiró y la aproveché. Ok, también hacer un balance de lo que ha pasado para ustedes en la temporada. Lo importante es que este triunfo no arrancaron con victoria en ese clásico de azuero, pero es bastante temprano también en el torneo. Sí, no arrancamos muy bien el torneo, pero los compañeros, gracias a Dios hicimos el ajuste que venimos teniendo un buen entrenamiento con el entrenamiento del entrenador Willy Serrano y nosotros estamos preparados para eso. Muchísimas gracias, Belarmino. Voy a resolver contigo, Aurelio. Bien, ahí están entonces las declaraciones tanto de Manuel Campos, que fue lanzador, ganador con esa gran faena, como lo dije, ocho episodios, un tercio, trece pontes. Y Belarmino Campos, que dio cuadrangular y empujó tres carreras. Esta victoria de Los Santos los coloca, cuatro juegos ganados, dos perdidos, y Herrera, tres ganados, tres perdidos. Así es. Vamos con el siguiente compromiso, señor director. Anoche, la novena de Metro, defendía su invicto en el estadio Ramón Cantera de la ciudad de Aguadulce, pero Cocle tenía otros planes. El equipo coclesano consiguió una victoria, siete carreras por una. Aseguraron prácticamente el triunfo en el cierre del octavo, cuando marcaron cuatro rayitas. Gran trabajo anoche como abridor para Anferni Benítez, cinco episodios, dos tercios. Permitió siete imparables, no permitió carreras. Volvió a cuatro y ponchó a siete. Ahí anotaba Omar Ose, una de las rayitas para el equipo de Cocle. Eso fue en el quinto episodio, partido que vino en la señal de Pede Bison. Este es Ramón Castillo, también enfrentando a Derek Arroyo. Conectaba este imparable hacia la patrulla izquierda extra base. Anotaba el equipo coclesano en las piernas de Luis Madrid, la cuarta rayita en ese momento. Eso ya era en el octavo episodio. Una entrada donde, repito, el equipo de Cocle prácticamente aseguró la victoria en ese compromiso sobre la tropa de Panámetro. Aquí venía este contacto, J. Cole de León. Clase de cutarrazo por la patrulla izquierda, su tercer cuadrangular del torneo. Producía dos rayitas más y en ese momento, Cocle estaba arriba ya en la buena. Seis carreras por cero en el octavo episodio. Tercer cuadrangular para J. Cole. J. Cole venía el día anterior de conectarle dos honrones al equipo de Panamámetro. Así que tres honrones en dos partidos para J. Cole de León. El cuarto cañón en la ofensiva del equipo de Cocle. Precisamente fue de León el mejor batedor, sonando de 4-1 con una anotada, tres carreras empujadas. Y otro que destacó a la ofensiva por parte del equipo de Cocle. Julio González que conectó de 3-1 con una carrera anotada, una empujada, un cuadrangular. Además de Omar Ose que conectó de 2-1 con dos carreras anotadas. El partido lo salvó David Romero que tiró un episodio, un tercio, permitió dos imparables, una carrera, no volvió y ponchó a tres. También trabajó por el equipo coclesano Juan García, dos episodios de dos imparables, sin carrera, una base por bola y cuatro ponches. Por el equipo metropolitano la derrota para el abridor Oriel Caicedo en siete episodios. Tiró o permitió tres imparables, tres carreras. Tuvo salida de calidad Oriel Caicedo pero cargó con la derrota. Cuatro bases por bola y cuatro ponches. También trabajaron Derek Arroyo y Domínguez por el equipo de Panamá Metro. El mejor a la ofensiva por metro en ese partido, Roser, Eduardo Tomás. Sí, de cuatro turnos al bate conectó cuatro imparables. Y el otro fue Abraham Rodríguez que sigue encendido con tres imparables en cuatro turnos. Aquí vemos nuevamente el cuadrangular, el cutarrazo de Jacob de León, la convertida en souvenir. Se ponía el partido en ese momento ya fácil para el equipo de Cocle, siete carreras por cero. Así que triunfo para el equipo de Cocle, se desquitaron de aquella primera derrota a Roser que sufrió el equipo coclesano acá en el Roccaru, en la jornada inaugural, en el partido de inauguración de este torneo nacional de la categoría mayor. Recuerden que Cocle ganaba en esa primera fecha dos carreras por cero hasta el noveno episodio. Y al final el equipo de Metro le saca el triunfo en episodios extra. Así que se acabaron los invictos en el campeonato nacional. Este era el momento cuando David Romero ponchaba a José Camargo para finalizar el compromiso. Vamos con otro partido, Roser. Ayer el equipo de Chiriquí golpeó a Chiriquí Occidente. Estos dos equipos, Roser, cada vez que se enfrentan en los campeonatos nacionales, es una guerra deportivamente hablando. Así es, ayer esto también en Veraguas, estuvo jugando Boca del Toro ante el equipo local, Veraguas. Y también perdieron 9 a 0, creo que fue, ¿verdad? 9 a 0. Así es. Cocle demostrando que es un equipo que batallé hasta el final. Que no hay que confiarse de ellos porque tienen un buen equipo y ayer lo decía Luis Castillo, correcto, en la entrevista. De que tienen un buen equipo y que van a salir a ganar. Ellos no se van a rendir fácilmente. Así es. Era el segundo compromiso entre la tropa de Chiriquí y Chiriquí Occidente. Los equipos de la altiva provincia chiricana ayer se enfrentaban, pero en el Kenny Serracín. Recuerden que estos dos equipos ya se habían enfrentado en el campeonato nacional, pero en Puerto Armuelles. Ayer el equipo chiricano consiguió una victoria 5 carreras por 4. La victoria prácticamente se aseguró en ese tercer episodio cuando el equipo de Chiriquí marcó 4 rayitas y aseguraron con una más en el cuarto. Ayer el triunfo fue para el lanzador relevo. Le digo por acá, el que trabajó fue Ángel Cuan. Fue el lanzador ganador trabajando como relevo 4 episodios de 2 tercios, permitiendo 4 imparables. Una carrera que fue limpia, no volvió y ponchó a 5. También trabajaron por Chiriquí, John Núñez que abrió el partido, Cristian Pity y Aguil Saldaña. Mientras que Saldaña se anotó el huevo salvado. Mientras que por Chiriquí Occidente cargó con la derrota Harold Arauz. El estelar en 3-1 tercio, permitió 9 imparables, 5 carreras, todas limpias, volvió a 2 y ponchó a 2. Imagínense, el hombre que le ganó a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, ayer perdió ante el equipo de Chiriquí. Por el equipo de Chiriquí, los mejores a la ofensiva ayer, Irak Serrano de 4-3, Julio Avendaño de 3-2 y Carlos Quiroz que sonó de 4-1 con dos carreras empujadas. Por Occidente, el mejor a la ofensiva fue Giovanni Pinto que conectó de 2-2, Alexander Chávez batió de 4-2 con una anotada y también destacó Romani Macré que conectó de 3-2. Así que triunfo para el equipo chiricano sobre la tropa de Chiriquí Occidente en ese partido que se jugó allá en el estadio Kenny Serracín. Otro encuentro que se jugó anoche, pero en el estadio nacional Roccarú, el equipo de Colón enfrentaba nuevamente a Darien y al final el equipo colonesse consigue otra victoria, Rosel. Colón, que hemos visto que desde el inicio de esta temporada el béisbol mayor ha estado muy fuerte, ha estado demostrando que a pesar de que no tienen un estadio propio, han sabido dar la talla. Así es, Agdiel Velázquez ayer trabajó 5 episodios como abridor, no permitió carreras ni imparables, volvió a 2 y ponchó a 7. Luego vino Agapito Barrios que en dos episodios permitió un imparable una carrera, ponchó a 2 pero salió lesionado Agapito Barrios en una de sus rodillas y terminó Jesús Sánchez trabajando dos episodios de 4 imparables, dos carreras que fueron limpias y volvió a 1. Víctor, entonces para Agdiel Velázquez en ese triunfo de Colón, 6 carreras por 3 sobre la novena Darienita, jugó salvado para Jesús Sánchez. Por el equipo de Darien, cargó con la derrota a Adán Frías, que fue el abridor, permitió 3 imparables, una carrera, volvió a 5 y ponchó a 4 en 5 episodios. Por el equipo colonense, los mejores a la ofensiva, Isaias Velázquez, el refuerzo capitalino de 3-3 con una carrera anotada, una carrera empujada, dos bases por bola, Jadiel Santamaría conectó de 5-1 con dos carreras empujadas, un doble, y Jorge Bicho, que ayer fue activado, de 2-1 con dos carreras anotadas, dos bases por bola. Por el equipo de Darien, el mejor a la ofensiva, Ricardo Tivey de 3-2 con dos carreras empujadas, mientras que Luis Barahona, el refuerzo, sonó de 2-1 con una base por bola y un ponche. Vamos a escuchar a Jadiel Santamaría, el jugador del equipo de Colón, sobre lo que nos comenta, sobre lo que ha sido la actuación de Colón en este torneo. Bueno, primero que todo, le quiero dar gracias al señor por permitiéndome estar aquí. Bueno, pienso que la clave del equipo ha sido la armonía. El equipo, todos los elementos del equipo saben su rol. Estamos jalando hacia un solo dos, tenemos una meta que queremos repetir en el 2017, estamos humildes, y pienso que esa es la gran arma de nosotros, la armonía del equipo. Bueno, sí, tú lo has dicho, hemos estado conectando bastante aquí, la rapidez del equipo es una clave, pienso que el equipo que dé un chance así en el infil es quieto, porque el primero al noveno te puede robar la base, y pienso que están haciendo bastante contacto, nos ponchamos poco, así que pienso que podemos dar una buena sorpresa este año. Bueno, nos tocaste un punto que nos tocaste el corazón, ya que nosotros en Colón estamos pasando por un mal momento, alta de la violencia, entonces no tienen el olvido, no tenemos coliseos ni en fútbol, ni en béisbol, ni en nada, no tenemos nada, nosotros le estamos exhortando al gobierno, que no haga un estadio, mira que nosotros ni siquiera tenemos estadio, los muchachos jóvenes están haciéndolo bien, pienso que nos lo merecemos, nos merecemos un estadio, pienso que deben apresurar ese mariano voló. Bueno, sí, ya pasaron los cinco primeros juegos, ya eso pasó, ya eso tapado, pienso que el día de mañana tenemos que ir a reflexionar, descansar, y venir al juego a hacer lo mismo, equipo grande, equipo chico, a jugarle duro, y que sea Dios que él decida, ¿no? Un saludo para mi gente allá en Colón, especialmente para mi gente de Viva Lupe Calle 8, y gracias por la entrevista, Aurelio. Bien, me quedo con las palabras de Yael Santamaría. En Colón estamos pasando por situaciones complicadas, le pedimos alto a la violencia, pedimos que los niños no vayan a la calle, que no hagan cosas malas, pero si no tenemos infraestructuras deportivas adecuadas, es un poquito más complicado esa labor, Roset, y lo dio a Yael Santamaría, no tenemos estadio. Ni de fútbol, ni de beijos. Y aún así estamos haciendo una buena labor, así que una vez más, el llamado para las autoridades, ahí escucharon a Yael Santamaría, el hombre que estuvo con Panamá en el Clásico Mundial, Colón necesita su estadio Roberto Mariano Bulas cuanto antes, hay que meterle la mano a ese coliseo para que Colón, que ha sido una de las provincias que más grande liga ha dado a este país, que más atletas ha dado en todas las disciplinas deportivas, atletas de alto perfil, el atleta que ganó la medalla de oro olímpica, entre otras cosas, pues obviamente tenga ese empuje y esa facilidad para que los niños puedan hacer su deporte, Roset. Debemos apoyar, debemos apoyar el deporte y debe ser esto un ejemplo claro de que si Colón ahorita mismo está haciendo un gran trabajo, teniendo todas estas deficiencias, imagínese si tuvieran su propio estadio de fútbol, de béisbol, va a aumentar el desempeño deportivo en esta provincia. Así es. Bueno, pasado esto entonces, vamos con otro resultado que se dio en el campeonato nacional de la categoría mayor, en su versión número 80. Ayer, la novena de Bocas del Toro, después del blanqueo que le había metido el equipo santeño, se la desquitaron y fue Veragua, el que pagó los platos rotos. Así es. Por la churro de la cara que Roset, no le agradó mucho el comentario. Bocas del Toro venció nueve carreras por cero al equipo veragüense. Recuerden que estos dos equipos se habían enfrentado en la primera fecha y Veragua estuvo atresado de la victoria. Al final, el equipo bocatoreño le sacó el triunfo y ayer fue mucho más cómodo. Entonces, en el Lomar Torrijos, la victoria de Boca del Toro, nueve carreras por cero. Conectaron tres imparables los bocatoreños. En ese partido, a destacar a Edwin Walden, que sonó de 5-3 ayer con una carrera anotada, dos empujadas. Otro que sigue encendido, Allen Córdoba. Conectó de 4-2 con dos carreras anotadas, una carrera empujada. Carlos Sánchez, que ya empezó a tomar el paso, tres turnos oficiales. Conectó un imparable, anotó dos carreras, empujó tres. Ese imparable fue un cuadrangular. Y el otro que también tuvo actuación destacada fue Eduardo Toló, de 4-2 con dos carreras empujadas. Jonathan Mendoza, sonó de 5-3 con dos carreras anotadas. Y Randall Sánchez, el primo de Cristian Betancur, conectó de 5-1 con una carrera anotada, una carrera empujada. Ese imparable fue un cuadrangular. Por Veragua, los mejores a la ofensiva. Edwin Cerceño, con el todo de 4-3. José Murdo dio de 3-2, mientras que Joel Atencio conectó de 2-1. Y Josué Ayarsa, batió de 1-1 para el equipo de Veragua, que conectó los imparables, pero no pudieron anotar. La victoria ayer para Luis Machuca, el estelar, siete episodios de labor. A diferencia de lo que sucedió en ese primer partido ante Veragua, ayer Machuca lució prácticamente indomable. Le conectaron solamente cinco aislados imparables. No volvió el poncho a ocho. También trabajó Osman Quintana un episodio de dos imparables y una base por bola. Y cerró Severino González, el veragüense, que ahora está al servicio de Boca del Toro, con un episodio de labor, permitió dos imparables, pero no le anotaron carrera. Mientras que por Veraguas, el abridor del partido y derrotado fue José Bazán. Trabajó cinco episodios de siete imparables, dos carreras que fueron limpias, dos bases por bola y cinco ponches. Entonces, Javier Reina, Jorge Rodríguez, Félix Díaz y Gabriel Vázquez también trabajaron en ese partido para el equipo de Veragua. Así que, dicho entonces, todos los resultados que se dieron en la jornada de ayer en el Campeonato Nacional de la Categoría Mayor. Vamos con la tabla de posiciones. José, ¿cómo está la tabla en el Campeonato Mayor de Béisbol en nuestro país? Y que ha tenido alguna variación, sobre todo con los resultados que se dieron anoche. Vamos con la tabla, José. Sí, aquí podemos ver que ya, como dijo Aurelio anteriormente, no hay ni un invicto. Metro cuenta con cinco juegos ganados, uno perdido, al igual que Colón. Colón, Bocas del Toro, cuatro ganados, uno perdido, Los Santos, cuatro ganados, dos perdidos, Chiriquí, Cocle, y Herrera, empatados, tres ganados, tres perdidos, Darien, Occidente, Iberaguas, con dos ganados, cuatro perdidos, Darien, Oeste, Iberaguas, perdón, Oeste, Iberaguas, empatados, dos ganados, cuatro perdidos, Occidente, ahora sí, un juego ganado, cuatro perdidos, y Panamá, Este, un juego ganado, cinco perdidos. Increíble ver al equipo de Occidente en la posición que está después de la inversión que han hecho, sobre todo en traer a sus estelares, figuras y algunas otras de provincia en calidad de refuerzo. Los partidos para hoy, Rosette. Los partidos para hoy, Los Potros se enfrentan a Colón en el Rotkaru, Darien en el Ramón Cantera se enfrentará a Cocle, Panamá Metro se enfrenta a Panamá Oeste en el Horacio Mena. Seguimos con los siguientes partidos, Chiriqui se enfrenta en el Omar Torrijos, Averaguas, Chiriqui Occidente se enfrenta a Los Santos en el Placobala. Placobala Hernández, así es. Así es, y Boca se enfrentará en el Rotkaru a las siete de la noche ante Herrera. Ese partido será en el Monarillo, no va a ser en el Rotkaru, Boca, Herrera. Me parece que Boca, Herrera y Occidente de Los Santos, los partidos más llamativos de la jornada. A recordar también, no lo mencionamos, Panamá Este ayer consiguió su primera victoria a expensas del equipo de Panamá Este. Vamos a la pausa, señor director, y cuando estemos de vuelta, seguimos acá con Clases de Cutarrazo. Bien, estamos de regreso acá en esta edición especial de Clases de Cutarrazo, en horario especial, hoy porque estamos con la transmisión de las semifinales del Campeonato Nacional de la Categoría Preinfantil, y ya el equipo, ya hay un finalista, Rosette, la novena de Los Santos, viniendo de atrás, consigue una victoria sobre el equipo de sus amores, la tropa de Veraguas. Sí, Veraguas empezó a atacar en ese primer episodio anotando una carrera, luego en el segundo también anotaron una y en el cuarto, pero en el tercero y cuarto episodio se le fueron arriba a Los Santos, una gran labor de Manuel Castillo, dominando bastante a la ofensiva de Los Santos en los primeros episodios, pero lamentablemente al final carga con la derrota, ¿no? Sí, a destacar aquí la ofensiva por parte de Euris Peralta, que dio el batazo clave en ese cuarto episodio, empujando a Cristian Cedeño y a Javier Amaya, en ese momento le daba la vuelta a la pizarra a la novena de Los Santos, y luego, cuando se durmió la defensa veragüense con el roletazo a tercera base de Yacit Concepción, anotaba entonces Peralta la carrera que dejaba el partido sentenciado cinco carreras por tres. Como tú lo mencionabas, Rosette, gran trabajo en son de relevo de Alejandro Barría. Así es, Alejandro, que fue el tercer lanzador utilizado por la novena de Los Santos, vino a frenar completamente la ofensiva veragüense y lo logró, llevándose el salvado y la victoria. Sí, ahí está. En ese momento también se dormía la defensa del equipo de Los Santos, anotaba a Veraguas en las piernas de Edwin Campos en la tercera carrera, pero luego venía la reacción. Este, cutarrazo por parte de Euris Peralta, bañaba en claro al patrullero central Edwin Rodríguez, anotaba desde tercera crítica a Cedillo y mira el recorrido de Javier Amaya. Desde primera base, el número cinco también en ese momento marcaba la cuarta rayita que le daba la vuelta a la pizarra. Luego, con este contacto a tercera base del muchachito Yacit Concepción, se venía hacia el plato Euris Peralta para marcar la quinta rayita y finalizaba en ese momento, o ponía el marcador final. Aquí, la jugada que daba por terminado el compromiso, roletazo de Lorenzo Carlos Jaén a manos del campo corto, pisaba la armadilla, ponían fuera a Camilo Roble y allí Los Santos aseguraba el triunfo y el pase a la final. Esa final arranca mañana a las nueve de la mañana y ese partido usted lo va a ver aquí en la señal de RPC. Vamos a ir a la pausa, señor director, ya para finalizar clase de cutarrazo y cuando estemos de vuelta, la segunda semifinal de la categoría preinfantil entre los equipos de Chiriquí y el equipo de Panamá. Ya regresamos. ¡Gracias!